Hoy en este video repasaremos algunos de los conceptos render que han estado llamando la atención en redes sociales sobre el Huawei Mate 40 Pro. Comencemos. Todavía quedan varios meses para que Huawei presente sus teléfonos estrella, los Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro. Sin embargo, esto no ha impedido que varios diseñadores implementen diferentes conceptos de cómo podría llegar a ser este nuevo terminal. Sabemos que Huawei no está pasando por sus mejores momentos, pues el veto de Huawei sigue presente y aún no se ha dado la fecha de cuándo podría levantarse. Por toda esta cuestión del veto hacia Huawei y el no poder utilizar los servicios de Google, ha hecho que muchos usuarios ya no quieran adquirir los nuevos dispositivos de la marca, por lo que Huawei tendrá que tomar medidas necesarias para poder llamar la atención de los usuarios a pesar de no incluir los servicios de Google. Aquí te dejaré algunos de los conceptos que se han realizado de este nuevo Huawei Mate 40 Pro. Obviamente este Huawei Mate 40 y Mate 40 Pro incluirán una pantalla que aproveche de una mejor manera los marcos y mantendría la curva pronunciada que ya vimos en el Mate 30 Pro. Aunque en este render vemos un diseño un poco parecido al del Mate 30 Pro, si este render no te parece la gran cosa, pues vamos a ver la parte trasera que tiene muchas cosas interesantes. El creador de este render o concepto nos muestra que podría incluir una pantalla secundaria en formato cuadrado que se ubicaría a un lado de la cámara. Muchas marcas ya han implementado este tipo de conceptos de colocar una segunda pantalla en la parte trasera de los teléfonos. Sin embargo, las marcas más grandes del sector aún no lo habían implementado de esta manera. Esta pantalla se integraría en un módulo gigante que ocupa casi toda la zona superior y que cuenta con 5 cámaras y un supuesto zoom por 100, un diseño muy similar al que cuenta el Samsung Galaxy S20 Ultra. Esta segunda pantalla justificaría el que no hubiera un notch, agujerito o cámara pop-up, pues gracias a esta será solamente cuestión de voltear el teléfono y tomarnos una selfie con las cámaras traseras, las cuales tendrán una increíble resolución y calidad por ser los sensores principales. Pero en este render también vemos una característica muy interesante, ya que podemos ver que incluye un lápiz como los nodes de Samsung tienen. He de volver a mencionar que estos renders que hemos visto en este video no significan que así será el Mate 40 Pro. Sin embargo, no sabemos de dónde haya sacado el creador estos conceptos, la información o las ideas para crearlos. Probablemente escuchó algunos rumores y pudiera ser que estos conceptos sí se implementen en el Mate 40 Pro. Habrá que esperar más tiempo para poder ir conociendo más información de cómo podrían ser estos nuevos terminales. Buque insignia de Huawei, que sin duda siempre generan un enorme hype por todos nosotros. Esperemos si Huawei no decepcione con estos Huawei Mate 40. Y esto ha sido todo por el video, déjenme en los comentarios qué les parecen estos conceptos y si creen que podrían ser implementados en nuestros nuevos dispositivos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!